Nosotros vamos a ver otro momento de Ana Paula. Una Ana Paula distinta a una Ana Paula que nos muestra cuando cumplió uno de sus sueños. Una Ana Paula luchadora que poco a poco va consiguiendo lo que se va proponiendo. Veamos. Amigos televidentes, nos encontramos aquí en la casa de Ana Paula Roldán. Porque Ana Paula está decorando su habitación. No saben, esa habitación parece un bosque. Ana Paula huele a pura pintura. Ana Paula, ¿cómo estás? Hola mi Karina, ¿cómo estás? Ana Paula, es verdad que nos hemos enterado que tú estás decorando tu habitación. Esto parece bosque, una naturaleza. Mira, mi familia es del campo. Y aparte yo amo todo lo que son los bosques, los pajaritos, las mariposas. Adoro las mariposas. Cuando yo era chiquita lo que yo quería era que mi cuarto esté pintado rosado de las barbes y todo eso. Pero, lastimosamente, como yo no he sido de una posición económica muy fuerte, siempre me tocaba compartir el cuarto con mis hermanos y nunca tuve esa oportunidad. Para mí es algo muy bonito, muy especial saber que poco a poco todos mis sueños se van cumpliendo y que uno va escalando poco a poco. Entonces, ya ahora ya tengo la oportunidad de poder tener mi propio cuarto, de decorarlo a mi manera. Poco a poco estoy como que consiguiendo la felicidad, ¿no? Yo tenía dos temáticas. No sabías hacerlo de pescaditos por mi pueblo o de cosas así como árboles por la naturaleza porque mis familiares son del campo, de Santana. Y yo cuando era muy chiquita me encantaba dormir porque mi abuelita tenía una casa de caña en Santana. Y me encantaba dormir en la madera con un petate. Me fascinaba. Y que a las cinco de la mañana los brillos y los pajaritos suenen. Eso era lo que a mí más me encantaba. Entonces, esto me hace recordar mucho a mi infancia, me hace recordar a mi familia y la libertad que tienen los animales y las aves más que todo para volar y coger su rumbo y sentirse libres. Píntame, dediquenme al pintor. Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Píntame, 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 píntame tu carita. Píntame la carita, hoy me muero yo. Tú estás haciendo esa habitación porque te recuerda a tu familia. Entonces, como la producción de combate. También sería en tu segunda familia, te tenemos una sorpresa. Te traigo estos regalos a nosotros. ¿Qué te parece? Segunda familia, la gente de RTS. ¡Qué lindo! De verdad, de verdad. No me lo esperaba. Mira, también te trajeron esto. ¡Uy, la lamparita! Estos colores a mí me encantan, me encantan. Aunque ya tengo 24 años, yo todavía tengo ese espíritu de una niña, te lo juro. Me encantan estos colores así pasteles. Yo he sentido este año más cariños hacia ellos. A Pili ahora ya puedo llegar, con más confianza a conversar, a veces la abrazo. A Ignacio le pido consejos y de verdad que yo me siento este año, esta nueva temporada, como que con más confianza con la producción. Estos detalles de verdad que me llenan bastante el corazón, me llenan el alma. Saber que puedo contar con ellos y que para cualquier cosa sé que ellos van a estar ahí. Gracias, gracias de verdad por estar pendientes de mí, por hacerme sentir bien, por hacerme sentir que valgo y que, no sé, yo siento que estoy consiguiendo poco a poco el éxito, pero que sí me ha costado porque no ha sido fácil para mí lograr todo lo que estoy logrando. No sé qué pasa, 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 yo sé que ustedes son para mí una familia y RTS es mi segundo hogar, definitivamente. No, Paula, lo queremos muchísimo, quiero que lo sepas, y esto fue Combate. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.